Vamos a empezar este curso de gramática para inglés con los pronombres personales sujeto. Aquí tenemos todas las personas de las partículas de los pronombres personales sujeto con su tradición en castellano. Antes de explicar ciertas peculiaridades, escuchemos dichas partículas. Volvamos a escuchar estas partículas de pronombres personales sujeto. Lo primero que puede llamar la atención es la tercera persona del singular. Tenemos esta partícula que sirve para referirnos a personas masculinas y esta partícula para referirnos a personas femeninas. En tercer lugar, tenemos esta partícula que sirve para referirnos a tanto animales como a cosas. En cuanto a animales, puede ser masculino o femenino. No obstante, hay personas que le tienen cierto cariño a los animales domésticos propios y se refieren a ello mediante estas dos partículas, si es masculino o femenino. El pronombre personal tiene que concordar con el verbo. Esta peculiaridad la veremos en posteriores lecciones. Yo como manzanas. Tú comes manzanas. Él come manzanas. El pronombre eat de la tercera persona del singular se utiliza para objetos y animales, como hemos dicho. Y también a veces se utiliza he y she para animales también, como hemos dicho. Veamos el pronombre personal eat. Yo tengo un coche, es rojo. Ahora conocemos las primeras palabras del inglés, que hemos visto en inglés. Los pronombres personales sujeto. Gracias. Gracias.